El Plenario Legislativo decidió crear una comisión especial que investigue los cuestionamientos que han trascendido en la prensa nacional acerca del otorgamiento de créditos por parte del Banco de Costa Rica, el Banco Popular y otras entidades bancarias. La idea de los tratados es investigar la forma en cómo se obtuvieron estos créditos y la actuación de las personas que participaron en su otorgamiento, ya sean empleados, miembros de las juntas directivas, miembros de la clase política o beneficiarios. Lo que muestra que había un interés de realizar un trabajo específico en esa materia, originalmente algunos de los temas han estado en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, ahora le tocará una comisión especial una vez que se integre. Esto es bueno, da más transparencia, da mejor control político y además erradicará las especulaciones que ha habido sobre algunos de los temas del Banco de Costa Rica que tienen que ver con, por lo menos que yo conozca, tres créditos que han sido cuestionados de manera pública en la Asamblea Legislativa o medios de comunicación. La fracción de la unidad había presentado una moción anteriormente en esos términos similares para que la Comisión de Gasto investigara todas las situaciones que se han presentado con estos créditos. Nosotros respaldamos la moción, fuimos partícipes de la creación de la moción como tal, porque creemos que lo que ha salido en la prensa en los últimos meses me parece que tiene que investigarse a fondo. No solamente en el Banco de Costa Rica, ahí se involucró también el Banco Popular y otros bancos con la finalidad de que se llegue hasta las últimas información necesaria que determine si realmente ha habido influencia política sobre estos créditos, cuál es la intervención que han tenido algunos miembros de junta directiva de los bancos sobre el particular. Bueno, vamos a ver cuáles son los resultados. Yo esperaría que realmente se llegue hasta investigar absolutamente todo lo que tenga que ver con estos créditos. La comisión estará integrada por tres miembros del Partido de Liberación Nacional, dos miembros del Partido Acción Ciudadana, un miembro del Partido Unidad Social Cristiana, un miembro del Frente Amplio, un miembro del Movimiento Libertario y un representante de las demás fracciones. La comisión tendrá un plazo de 60 días naturales para rendir su informe.